Por favor, recibamos como solo tu acolapensas puede serlo al Dr. Eric López Mayer. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, qué ánimo. Hay buen ánimo aquí después de comer, me da mucho gusto. Yo vengo el día de hoy a platicarles y sobre todo a practicar acerca de algo que se llama mindfulness. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de la palabra mindfulness? Levanta la mano si has escuchado hablar. Para aquellos poquitos que han escuchado hablar, si pueden decir con una palabra, ¿qué quiere decir mindfulness para ustedes? Díganlo en voz alta. Atención plena, conciencia. Mindfulness, lo primero que quiero que tengamos claro, es que es una capacidad que tenemos todas las personas. Y que justo por eso, a todas las personas nos puede servir. Y que tiene que ver, primero que nada, con la capacidad de poner nuestra atención en el momento presente. ¿Cuántos de nosotros no estamos todo el tiempo pensando en el futuro? Pensando si vamos a llegar a tiempo por los taxistas. Pensando en el pasado. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Que sientes que tu mente no está en el momento presente? Aquí yo esperaría ver muchas más manos levantadas, ¿no? Esta manera de vivir, a veces le ponemos un nombre. Y el nombre que le ponemos es piloto automático. Pareciera, qué sé yo, si vas manejando en tu carro un día, te detienes en el semáforo, avanzas, llegas a la oficina, estacionas tu carro, y no te diste cuenta de cómo llegaste. O a veces pasan dos días o pasa una semana, y no estás atento a lo que está sucediendo. Este es el famoso piloto automático. Y claro, muchas veces cuando nuestra mente está en el futuro, preocupándose, en el pasado, etcétera, tenemos una consecuencia. Hay una consecuencia de no estar en el momento presente. Y a veces la consecuencia es que nos sentimos estresados. No nos sentimos plenamente atentos. Una pregunta. ¿Quiénes de ustedes creen que tienen la capacidad de sostener su atención en una sola cosa por más de cinco minutos a la vez? Sean honestos, por favor. Y fíjense, vean alrededor cuántas manos hay levantadas. Y ustedes no son los únicos, obviamente. Todos estamos metidos en lo mismo. Estamos todo el día checando el teléfono, estamos haciendo este famoso multitasking, esta famosa multitarea, en donde finalmente lo que pasa cuando hacemos varias cosas a la vez, es que nuestra propensión a cometer errores es muchísimo mayor. Hay personas que creen que hacer multitasking es mejor y es más productivo, pero ahorita me gustaría que hiciéramos un ejercicio y le vamos a tomar el tiempo, lo vamos a medir, para demostrar si realmente el multitasking y el estar en varias cosas al mismo tiempo es efectivo o no. Porque muchas veces lo que termina sucediendo es que estás en el trabajo y estás pensando en otra cosa y cuando ya llegaste a tu casa sigues pensando en el trabajo. Pero nunca estamos en el momento presente. Probablemente muchos de ustedes ahorita que estoy hablando también están pensando en otra cosa. Esto es justo cómo funciona nuestra atención. Todos tienen en su mesa, puedo ver papel y pluma, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio y les voy a dar las instrucciones. Platíquenme si su bloque es rayado. Sí es rayado, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, son dos tareas las que vamos a hacer. La primera, y yo les voy a tomar el tiempo, es que en el primer renglón, todavía no empieces, yo te digo cuándo empieces, vas a escribir la palabra multitarea. Después de que termines de escribir la palabra multitarea, vas a escribir los números del 1 al 10 consecutivamente. Es una tarea muy sencilla. Lo único que te voy a pedir es que lo trates de hacer lo más rápido que puedas y sin errores. Ok, esas son las dos cosas. ¿Está clara la instrucción? Entonces, voy a sacar mi celular para irles tomando el tiempo, para que ustedes no se lo tengan que tomar. Saca tu pluma. Y puedes empezar. Adelante. Yo les voy a ir diciendo cuánto tiempo lleva. Vamos, 5 segundos. 10 segundos. Si ya terminaste, levanta la mano y bájala. Ya todos terminamos. Buen tiempo, ¿no? Unos 14, 15 segundos máximo. Y quiero que se aprendan ese número, 13 o 14 segundos. Segunda tarea. La segunda tarea es que un par de renglones más abajo vas a escribir primero la letra M de multitarea y luego te vas a ir al renglón de abajo y vas a escribir el número 1. Luego subes otra vez y escribes la letra U. Y luego vas abajo y el número 2. ¿Está quedando claro? Vas a ir alternando entre un renglón y otro. Entonces, les voy a pedir, igual que con la tarea anterior, que lo hagas lo más rápido que puedas y con la menor cantidad de errores. No hay estrés, ¿eh? No se presionen, no pasa nada. Lo más rápido que puedas, sin errores. Adelante. Y también les voy a tomar el tiempo. 5 segundos. 10. 15. 20. Todavía vemos manos levantadas. 25 segundos. 30 segundos. Por allá hay alguien que está terminando. ¿Todos terminaron? ¿Cuánto? ¿Cuántos de ustedes notaron que les tomó por lo menos un 50% más de tiempo hacer la segunda tarea que la primera? ¿Cuántos de ustedes cometieron más errores en la segunda tarea que en la primera? Entonces, hay una noticia con toda esta multitarea, con toda esta falta de atención, que creo que es muy interesante. La buena noticia es que nuestro cerebro está entrenándose y está cambiando todo el tiempo, momento a momento, segundo a segundo. De hecho, nuestro cerebro tiene 100 mil millones de neuronas. Imagínense ese número nada más, 100 mil millones de neuronas. Y cada neurona tiene más o menos 7 mil conexiones con otras neuronas. Entonces, esta capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar de acuerdo a lo que hacemos o dejamos de hacer se llama neuroplasticidad. Entonces, si tú estás todo el tiempo entrenando la multitarea, la desatención, el estrés, etcétera, lo que va a pasar es que tu cerebro se va a conectar de esa manera. Mientras que si tú entrenas tu atención para estar atenta, para estar presente, para estar conectada, eso es lo que se va a conectar dentro de tu cerebro. Mindfulness no es otra cosa más que la capacidad que todos tenemos de entrenar nuestro cerebro y entrenar nuestra atención para que pueda estar en el momento presente. ¿Está haciendo sentido esto? Entonces, es exactamente igual a cualquier otra habilidad. Si tú vas al gimnasio, si aprendes guitarra, si haces cualquier otra cosa, en la medida en que vayas practicando, te vas a ir volviendo mejor para esa habilidad, ¿no? Todos nosotros tenemos habilidades que hemos aprendido con el paso del tiempo y que nos hemos vuelto mejores. Mindfulness es exactamente lo mismo. Quiero que piensen en mindfulness como un entrenamiento mental y como les decía hace un ratito, como una capacidad que tenemos todas las personas. ¿Quieren hacer un ejercicio para probar de qué se trata? Perfecto. Entonces, te voy a pedir que dejes a un lado tu celular, tu pluma, tu Coca-Cola, todo. Y que por un momentito justamente te detengas, dejes de hacer lo que estás haciendo. Este ejercicio que vamos a hacer se llama Drop. Y la primera parte del Drop, esto es un acróstico, cada letra quiere decir una parte del ejercicio, es justamente eso, detente, deja de hacer lo que estás haciendo. Incluso si quieres, puedes cerrar tus ojos un momentito. Intenta hacerlo por un momento. Cierra tus ojos. Y ahí al cerrar tus ojos, te voy a pedir que lleves tu atención a la respiración. Es un hecho que estás respirando. Mientras estemos vivos, vamos a estar respirando. Y ubica la parte de tu cuerpo donde sientas más la respiración. Entonces, no es tanto pensar en la respiración, sino más bien sentirla. Puede ser que la sientas en las fosas nasales, o en el pecho, o en el abdomen. Simplemente enfoca tu atención en tu respiración. Y ahí, mientras sientes, mientras notas la sensación de tu respiración, te voy a pedir que observes, que notes cómo estás en este momento. Sientes que a lo mejor estás lleno o llena después de haber comido, o estás pensando en los pendientes que tienes que resolver al rato, o estás sintiendo tu cuerpo. Simplemente observa. Detente, respira, observa. Date unos momentos para simplemente estar presente y sentir lo que pasa aquí y ahora. Sin necesidad de cumplir ninguna meta, sin necesidad de llegar a ningún lugar. Simplemente observando lo que sucede en este momento. y cuando te sientas listo, lista, puedes abrir los ojos. Esa es la PD procede. Y te voy a pedir que te gires con el compañero o compañera que te hagas al lado. Y te plantees 20 segundos y que sentes de los demás que se te va a hacer. no, no, y listo, listo, podemos cerrar esta parte. Y tengo, tengo para ustedes una pregunta, una sola pregunta. La pregunta es, ¿este ejercicio es fácil o difícil? ¿Qué les pareció? Es fácil de hacer, ¿verdad? Me gustaría ver, a lo mejor si tenemos algún micrófono, si hay una o dos personas que les gustaría decir brevemente de qué se dieron cuenta con este ejercicio. Si alguien quiere levantar la mano y no es examen, nada más es curiosidad para ver qué pasó con este ejercicio. ¿Hay algún valiente que quiera compartir con el micrófono? No se peleen, por favor, uno a la vez. Por allá. Me interesa escuchar a un par de personas, nada más. Gracias. Si nos puedes decir tu nombre, nada más y cómo te fue con el ejercicio. Gracias. Francisco Silva, pues simple y sencillamente creo que nos damos cuenta de que si ponemos y centramos la atención a algo, vamos a darnos cuenta de cosas que normalmente no nos daríamos cuenta. En este caso, entender una parte física, por eso en mi caso, yo sentía mal las respiraciones de las cosas en las áreas, entonces, por ahí, me centré la atención y pude identificar el mejor color o la altura o recibir algunas cosas que normalmente cuando estés respirando continuamente no te das cuenta. Así es, gracias. Ese es justamente el punto, a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el momento presente porque nuestra mente está en otro lugar. ¿Hay alguien más que quiera compartir brevemente? Yo, Paco, ¿no? Adelante, Paco. Me di cuenta de que ya tomarse en cada momento de la vida o sea, me puse atención y uno me había dado cuenta de los detalles de que cuando entra en el aire es algo muy simple como que se empieza a calentar y que llega el aire caliente, o sea, enfocarme en eso me dejó a darme cuenta de esos detalles que no siempre tomo. Y esa era la pregunta que te tenía. ¿Normalmente pones atención de esta manera a lo que haces? No, regularmente pasa la que tú decías al principio porque estás haciendo otras cosas pero cuando te colocas en un solo objetivo te das cuenta de esos detalles que normalmente no hay consecuencias. Exactamente. Entonces, la pregunta, gracias por compartir, la pregunta que se deriva de esto es ¿qué otras cosas en nuestra vida o a qué otras cosas no les ponemos atención? Y lo interesante es que nuestra atención es un recurso. Es un recurso como el dinero, como los recursos humanos y como cualquier otro recurso es limitada. Si nosotros tuviéramos una cantidad ilimitada de cualquier recurso no necesitaríamos administrarlo. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra atención es un recurso limitado. ¿Quiénes de ustedes han escuchado hablar de Peter Drucker, el padre del management? Es una, es un gurú en muchos lugares del management. Peter Drucker decía que una persona no puede manejar a otras personas a menos que pueda aprender a manejarse a sí mismo o a sí misma. Y muchas veces ese recurso de nuestra propia atención está, por decirlo de alguna manera, mal manejado en el sentido de que está disperso, nos cuesta trabajo concentrarnos, etc. Entonces, la práctica de mindfulness y esto que acabamos de hacer obviamente es una práctica de mindfulness, tiene resultados y todos estos resultados que se han documentado por cierto en investigaciones científicas desde hace mucho tiempo, pues son resultados que yo diría que son atractivos en el sentido de que aumentamos la resiliencia, esta capacidad de enfrentar nuestros problemas de manera eficaz, tenemos menos estrés, tenemos mayor bienestar psicológico, nos volvemos más eficientes como el ejercicio de la multitarea que hicimos hace ratito y también que esto creo que es sumamente importante, tenemos una mayor capacidad de conectarnos con los demás. ¿Ustedes creen que en la vida diaria y en la vida de los negocios sea importante aprender a conectar con las demás personas? Antes se hablaba de que había habilidades duras y habilidades blandas, ¿no? Las habilidades duras es, qué sé yo, aprender Excel, saber cómo utilizar un software y las habilidades blandas pues que son la inteligencia emocional, etcétera y estas habilidades blandas se están convirtiendo en habilidades por lo menos tan importantes como las habilidades duras. Entonces, quiero proponerles otro ejercicio más. ¿Quieren hacer otro ejercicio? Perfecto. Cierta tus ojos un momentito, por favor, otra vez. Igual si quieres puedes tomar un par de respiraciones profundas. y te voy a pedir que en este momento igual que hicimos hace ratito con el drop enfoques tu atención en alguna sensación de tu cuerpo la sensación de tu cuerpo que sea más fácil de percibir. Enfócate ahí. Puede ser que sientas por ejemplo el contacto de tus pies con el suelo o el contacto de tu espalda con la silla o la temperatura de tu cuerpo. Permítete sentir esta sensación sin tratarla de cambiar como si estuvieras dándole la bienvenida a esta sensación. Y si de repente notas que tu mente se va hacia otro lugar que empiezas a pensar en tu lista de pendientes o en cualquier otra cosa suavemente puedes regresar tu atención a esta sensación de tu cuerpo. Respira inhala exhala y checa si puedes descansar tu atención en esa sensación en este momento. y ahora te voy a pedir que lleves tu atención a los sonidos. Entonces movemos nuestra atención desde esta sensación del cuerpo hacia los sonidos. Tal vez el sonido de mi voz el sonido del aire acondicionado o cualquier otro sonido que alcances a notar. Como si lo único que hubiera en este momento fueran los sonidos. Toda tu atención justo ahí. Y respira puedes inhalar exhalar mientras atiendes a los sonidos. Y ahora puedes suavemente abrir los ojos y llevar y llevar tu atención al sentido de la vista. Simplemente observa alrededor tuyo con atención qué es lo que notas, las formas. Es poner tu atención en el sentido de la vista. casi como si fuera la primera vez que ves este espacio que ves a tus compañeros. Lleva tu atención al sentido de la vista y también respira. igual te voy a volver a pedir que te gires con tu compañero te voltees con tu compañero y compartas cómo fue este ejercicio para ti que te diste cuenta. Y les tengo otra pregunta les tengo otra pregunta ¿cuándo fue la última vez que realmente estuviste presente por ejemplo en el acto de comer? ¿Cuándo fue la última vez que cuando te estabas bañando por la mañana sentiste así como acabamos de sentir el contacto del agua con tu cuerpo? Si tienes familia ¿cuándo fue la última vez que realmente estuviste presente y conectado con tu familia? No me lo tienen que contestar Ya vimos la importancia de detenernos con el drop de dejar de hacer lo que estamos haciendo y para poder conectar con lo que está sucediendo en el momento presente tenemos primero que detenernos ¿cómo podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo no solamente en nuestra propia vida sino también en nuestra vida laboral si no nos detenemos a ver cuáles son nuestras opciones en el mundo laboral independientemente del ramo independientemente del tipo de compañía morimos y vivimos por resultados ¿están de acuerdo conmigo? lo que importa es el resultado y los resultados que tenemos no solamente en el trabajo sino también en nuestra vida diaria dependen en gran medida de las decisiones que tomamos si tomas buenas decisiones vas a tener buenos resultados ¿de qué dependen las decisiones que tomamos? yo pienso no sé si estén de acuerdo conmigo que las decisiones que tomamos dependen de las opciones que tenemos si tienes un repertorio de opciones lo suficientemente amplio y relevante vas a tomar mejores decisiones ¿cómo puedes darte cuenta de las opciones que tienes si no estás atento o atenta? si yo estoy comiendo con atención puedo darme cuenta de los distintos olores de la comida el sabor la textura si estoy presente tratando de resolver un problema puedo darme cuenta de las opciones que tengo y si me doy cuenta de las opciones es mucho más probable que pueda tomar una mejor decisión y por lo tanto tener un mejor resultado el mindfulness y la atención no solamente es algo que a lo mejor nos puede relajar un poco nos puede hacer sentir un poco más tranquilos sino que también influye decisivamente en los resultados del negocio y esto no lo digo yo esto lo dice la escuela de negocios de Harvard entender y manejar nuestra atención es hoy en día y fíjense cómo no dice uno de los más importantes es el más importante determinante para el éxito de los negocios hoy vivimos en una sociedad donde nuestra atención está fragmentada porque sacamos nuestro teléfono y atendemos tres segundos el whatsapp las redes sociales y luego tenemos que hacer otra cosa y luego nos vamos a manejar y entonces nuestras opciones se van cerrando y cerrando y cerrando y cerrando y estamos en esta multitarea que como vimos hace rato en realidad no nos ayuda cuál es el tema con mindfulness más allá de poder atender a nuestra propia experiencia mindfulness también puede servirnos para nuestras relaciones interpersonales no se detiene únicamente en el tema personal entonces quiero proponerles hacer un pequeño experimento un pequeño experimento de mindfulness en las relaciones interpersonales pregunta ¿todas las mesas tienen 10 personas o hay alguna que no tenga 10 personas? ¿cuántas mesas tienen 9 personas? levanten la mano los que tienen 9 ok en las que tienen 9 lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar un grupo de 3 y el resto van a ser parejas ok el resto va a ser parejas entonces gírate con tu compañero de al lado compañera de al lado igual que hicimos hace ratito y todavía no vamos a hacer nada les voy a dar un par de instrucciones primero te voy a pedir yo sé que a veces cuesta trabajo que hagas a un ladito tu celular no te preocupes el celular va a sobrevivir sin ti no va a pasar nada el mundo sigue girando sin el teléfono entonces entre entre cada pareja o tercia chequen quien tiene el cabello más largo por favor algunas veces es muy fácil decidir y en otras hay competencia entonces ya todos revisaron eso perfecto un segundito de su atención para poder seguir la persona que tiene el cabello más corto lo que le va a tocar en este ejercicio en un primer momento es escuchar ok escuchar quiere decir básicamente poner tu atención en lo que está diciendo la otra persona es exactamente lo mismo que hemos venido haciendo en estos minutos nada más que ahora vas a estar con la otra persona estamos me están siguiendo perfecto dijimos que la persona con el cabello más corto verdad y la persona que tiene el cabello más largo le va a tocar compartir ok después vamos a invertir los roles al que le tocó escuchar le va a tocar hablar y viceversa entonces una persona solo habla y la otra persona solo escucha estamos no es un diálogo la persona que va a hablar también le voy a pedir que ponga atención a sus palabras están de acuerdo que a veces hablamos sin poner atención entonces vamos a ver qué pasa si realmente ponemos atención a lo que decimos la pregunta es de qué vamos a hablar les quiero proponer que cuando te toque hablar únicamente contestes la siguiente pregunta y la pregunta es qué es lo que trae alegría a mi vida qué es lo que trae alegría a mi vida estamos adelante por favor y nos vamos a volver a detener por favor gracias nos vamos a guardar silencio nunca resulta tan difícil como en este momento que una sala guarde silencio como cuando hacemos este ejercicio se pudieron dar cuenta del volumen que había en el salón sube el volumen vamos a tomarnos un par de minutitos más nada más con tu mismo compañero o compañera platica platiquen cómo les fue con la experiencia ahora sí un diálogo normal de qué se dieron cuenta qué pasó adelante solo un par de minutitos ¿cuántos de ustedes sintieron o notaron aunque sea por un momentito que la alegría de la otra persona era un tanto contagiosa y lo sentías tú también y vean todo el salón hay quien dice que si no tienes motivos para sentirte alegre te enfoques en la alegría de los demás eso te va a dar alegría a ti mismo a ti mismo se acuerdan que les decía este término de neuroplasticidad la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar dependiendo de las circunstancias nuestro cerebro tiene esta fantástica capacidad de sentir lo que está sintiendo la otra persona y lo mismo pasa cuando alguien está estresado ¿nos ha pasado? cuando alguien está estresado o enojado también nosotros lo sentimos cuando alguien está alegre tenemos esa capacidad de resonar mindfulness esto que acabamos de hacer es mindfulness puede entrenarse en cualquier momento de nuestra vida de nuestra vida no tienes que cerrar los ojos necesariamente puedes hacerlo en la comida puedes hacerlo al manejar puedes hacerlo al quedarte dormido o dormida virtualmente cualquier actividad que hagas la puedes hacer con atención no vamos a tener tiempo pero seguramente en otra plática habrá tiempo de platicar de cuáles son las ventajas de trabajar con atención creo que muchos de ustedes lo pueden entender en la medida en que nuestra atención está enfocada nuestra efectividad en el trabajo tiende a ser muchísimo mayor esto puede sonar muy sencillo pero en realidad como decíamos hace ratito es una de las variables más importantes en el éxito de los negocios y yo me atrevería a decir también que en el éxito de nuestras propias vidas entonces quiero cerrar con tres grandes temas o tres grandes estrategias que quiero que se lleven la primera detente ya hicimos el ejercicio de drop cada vez que sientas que el estrés te está sobrepasando que no te puedes concentrar bien que estás abrumado o abrumada con alguna emoción que no puedes conectar con otra persona o contigo mismo está bien si dejas de hacer lo que estás haciendo y no tiene que ser todo el día obviamente puedes tomarte medio minuto ojalá que se pudiera pero no creo que sea la mejor opción 20 segundos 30 segundos un minuto es más que suficiente detente qué es lo que sigue después de detenernos cuando nos podemos detener nos podemos conectar puedes conectar con tu propia experiencia puedes notar lo que estás sintiendo puedes reflexionar con más claridad acerca de alguna decisión que tengas que tomar en el trabajo estar con tu familia etcétera y también puedes conectar con los demás la conexión no solo es para acá sino que también es para allá detente conecta y si tú te detienes y te conectas lo más probable es que puedas actuar con atención cuando actuamos con atención tenemos más opciones tomamos mejores decisiones y por lo tanto tenemos mejores resultados muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos